Carujo le dice a Vargas, Dr. Vargas, el mundo es de los valientes. Y entonces el Dr. Vargas le respondió, no, el mundo es del hombre justo. Cuando van ambos bandos a buscar a Páez para que se ponga al frente, es decir, los revolucionarios para que él termine en concretar la revolución, y los institucionalistas para que reponga el orden y la constitución y vuelva a traer a Vargas al poder, le cuentan a Páez sobre este diálogo. Y Páez dice, bueno, en realidad ambos tienen razón, porque el mundo es de los justos si son valientes.